Tigre, vamos a ver quién se pone en directo a la comunidad, Tigre. Ya pronto estamos en agosto, ya pronto vuelve a Azureros, el 27 de agosto vuelve a Azureros. Ya pronto vuelve a Azureros y ni que fuéramos, sálvame también. Ya pronto vuelven a dar nuestras cositas. A ver quién se pone en el directo de la comunidad, Tigre. A ver. Lo hago ahora porque hay un programa que pone copyright aquí en Andalucía y lo pone copyright todo el rato. Y alguna vez me se olvida bajar el volumen. Y bueno, por eso lo hago ahora, aunque yo esté hablando solita, como dicen algunas veces los visilleros, los niños, pues me ven en desferido, chicos, muchas personas. Y os lo agradezco que me veáis en desferido también. Os agradece. Y bueno, aquí estamos para la comunidad Tigre, porque he estado un poco en el directo de Kera, en el club de fans de Kera, y no ha bajado nadita. Nada, si baja algún video, foto, la bajo por red. Bienvenidos a las personitas que vayáis entrando a la comunidad Tigre. Sé que no somos...